Sí que es importante que se le dé el valor, ya nuestra Constitución se refleja la atención, el derecho que tenemos a la atención a la salud, pero nos hemos olvidado que ahí también está la salud mental y muchas veces no es accesible para todas las familias y todas las personas que lo puedan necesitar. De hecho, ya no solamente es que los servicios públicos estén colapsados, es que los servicios privados también de atención psicológica en su mayoría también están colapsados. Entonces, creo que sí que conviene, que es importante desde todos los recursos y también desde el punto de vista político y de todos los agentes sociales, el tomar conciencia de que hay que dar respuesta a corto plazo a todas estas necesidades y, por supuesto, a la población sanitaria, que sabemos que vienen expuestos a esta situación desde hace prácticamente dos años y que es importante que sean atendidos adecuadamente.